Chimbote Hace algunos años Chimbote fue considerada indiscutiblemente como capital de la pesca y el acero, además de tener la categoría de primer puerto a nivel mundial. Sin embargo, lejos del pasado, pocos saben que nuestra tierra cuenta con atractivos turísticos que nada tienen que envidiar a otras ciudades y que podrían hacer resurgir nuestro nombre del subdesarrollo. Amar la tierra que nos vio nacer y promover la difusión del turismo es lo que viene haciendo Canal 41 Real Televisión, corporación televisiva que fue reconocida por ser aliado estratégico de la difusión de estas actividades. Para nosotros es un placer poder ser chimbotanos y servir a Chimbote. Empeciendo totalmente emocionado desde niño, sentía la sensación de que en algún día podía servir a Chimbote. Se me dio la oportunidad a través de Real Televisión y estamos para servirles, estamos para difundir todo lo que se deba a turismo. Este reconocimiento tuvo lugar en el marco de las actividades por el Día Mundial del Turismo que se celebra el 27 de septiembre. Que tenemos música, que tenemos baile, que tenemos alegría, tenemos un malecón como atractivo, tenemos bahía, tenemos playa para salir adelante. Es por leer nuestros recursos, pero están en recursos. ¿Por qué no poder identificarnos nosotros? Esa música vamos a bailarlo durante 45 minutos, como lo hacen estos pueblos, para expresar que estamos identificados. Porque esta canción no solamente le rinde homenaje a Chimbote por Ciudad, sino también le rinde homenaje a una época muy dura del terremoto del 70, que nos dejó muchas lágrimas y llanto y recuerdos hasta ahora, nos dejó también el talento del triunfo de esa época en el gol y en el fútbol. Asimismo, diferentes autoridades, quienes difunden el turismo, compartieron historias de vida y mensajes alentando a más jóvenes a seguir con esta vocación que trasciende la profesión elegida. Es importante que se comprometan todas las autoridades y la juventud y toda la población en este tema, porque tiene que ver con un tema de diversidad y de amor a nuestro pueblo. Si somos chimboteros, chimboteras, y le tenemos amor a nuestra ciudad, tenemos que luchar y trabajar para reconstruirla. Se vieron los candidatos a la alcaldía, comprometiéndose en un noventa y tanto por ciento que iban a trabajar por el tema ambiental. Y deseamos que la gente tiene que ser así. A partir de los cinco años de edad, siempre he vivido pensando que chimbote es peligroso, que chimbote no tiene nada que ver. También en la universidad, donde me hice profesional, no me mostraron lo bello que es chimbote. Pues así llego a la Universidad de las Peruanas Virial Chimbote, quien fue mi primer contacto, mi primer contacto, la licenciada Ceballos, docente de nuestra universidad, la cual me dijo que sí, chimbote tiene turismo, chimbote tiene cultura, tiene vestidos que podemos nosotros conocer. La actividad central por el Día del Turismo se llevará a cabo el 28 de septiembre en la Plaza de Armas de Chimbote, donde se realizará un bailetón al ritmo de los rumbanés, donde participarán diversas instituciones. Nuestro puerto lo espera para disfrutar del folclor, lo que se viene es una fiesta que no se puede perder.